Estoy aquí pensando en ti, llorándote Me dices que ya no va más, no lo necesitas pensar ¿Qué quieres terminar? Estoy aquí pensando en ti, solo otra vez Tratando de entender qué nos pasó Buscándole a esto una explicación ¿Por qué llegó tan temprano el adiós? Dices hoy, que acabar de una vez con nuestra historia de amor Dejar de lastimarnos dijiste será lo mejor Y acabar de una vez con este infierno total Ya no tiene remedio, lo nuestro ha llegado al final Y yo te pido vuelve, que sin ti la vida ya se me detiene Que este frío del invierno a veces duele Vuelve, que te extraño y me hace falta tu calor Vuelve, que las noches son tan frías Y me duele, que mi cama está vacía y solo puede Vuelve, que te extraño y me hace falta tu calor Te canta Martín Estoy aquí pensando en ti, solo otra vez Tratando de entender qué nos pasó Buscándole a esto una explicación ¿Por qué llegó tan temprano el adiós? Yo te pido vuelve, que sin ti la vida ya se me detiene Que este frío del invierno a veces duele Que te extraño y me hace falta tu calor Mi vida vuelve, que las noches son tan frías Y me duele, que mi cama está vacía y solo puede Que te extraño y me hace falta tu calor Vuelve, que sin ti la vida ya se me detiene Que este frío del invierno a veces duele Que te extraño y me hace falta tu calor